Hola a todos y bienvenidos. Voy a dedicar esta comunicación al tema Machismo Pop, el tratamiento de la mujer en las canciones de amor de los Beatles. No cabe duda de que las canciones de los Beatles han ejercido una enorme influencia cultural, hasta el punto de que han sido consideradas la banda sonora de toda una generación. Bueno, una prueba anecdótica de esto es la película Yesterday, producida en el año 2019, en el que se imagina un mundo contemporáneo en el que no han existido los Beatles. El resultado es de un extrañamiento terrible, cercano a la distopía, como si fuera inconcebible concebir, a día de hoy, un mundo sin la influencia ejercida por esta banda. Por supuesto, los Beatles son el grupo musical que más investigación y publicaciones han suscitado, con diferencia. Prácticamente se han estudiado todos los aspectos biográficos, musicales y culturales con gran detalle. Sin embargo, no se ha prestado una atención particular a las letras de sus canciones desde una perspectiva de género. Vamos a dedicar la presente comunicación a analizar la imagen de la mujer que ofrecen las letras de sus canciones. Podemos considerar que un grupo de canciones de los Beatles, de temática amorosa, constituyen una unidad, en concreto una secuencia petrarquista. Porque desarrollan todo el ciclo de la relación amorosa, con sus altibajos y peripecias, desde el enamoramiento a primera vista hasta la ruptura final. En su mayor parte, fue Paul McCartney el compositor de estas canciones, muchas de las cuales versan sobre las relaciones entre Paul y su primera novia, Jane Asher. A lo largo de esta secuencia amorosa, se recrean muchos tópicos literarios de tradición clásica, como el flechazo o amor a primera vista, la noción de que el amor es lo más importante de la vida. También se pasa revista a las contrariedades del amor, como la infidelidad y los celos. Y el estadio último de la secuencia amorosa es la ruptura final. Consideramos que pertenecerían a este grupo, a este grupo de la secuencia amorosa, las canciones que están en la pantalla, pertenecientes a diferentes discos, como Please, Please Me, de 1963, A Hard Day is Night, de 1964, Beatles for Sale, también del 64, Robert's Soul, de 1965, Revolver, del 66 y The Beatles, de 1968. Para empezar a caracterizar el amor, según los Beatles, hay que destacar que se parte de una visión idealizada del amor romántico, que el sujeto lírico siente por una chica. El amor correspondido se considera lo más importante de la existencia, como ya habrían propuesto muchos poetas clásicos, desde Saffo de Lesbos hasta Propercio o, ya en el mundo moderno, hasta Chespey. Así, por ejemplo, en la canción Here, There and Everywhere, dedicada por Paul McCartney a su novia Jane Asher, el amor se concibe como un requisito suficiente para una vida feliz. Empieza la canción Para llevar una vida feliz, necesito que mi amor esté aquí. Este amor tiene tres condiciones. Hay tres condiciones para un amor feliz. Debe ser un amor mutuo, eterno y fiel. Por ejemplo, en la canción All My Loving, perteneciente al disco With The Beatles, podemos hablar de que el sujeto lírico está enunciando una declaración de amor a su amada. La voz lírica promueve una fidelidad eterna. En el verso 3, remember I always be true. Recuerda que yo siempre seré leal. Es cierto que no se concede voz a la chica amada, sino que el sujeto lírico, que es una voz masculina, aporta una visión unilateral sobre la relación amorosa que él pretende conseguir. Solo el sujeto masculino habla, como decimos, y expone una visión unilateral sobre el amor. Las dificultades en la relación amorosa surgen cuando el sujeto masculino no logra imponer sus condiciones en la relación amorosa. Por ejemplo, en la canción We Can Walk It Out, grabada en 1965, tenemos documentado el contexto. Se compuso por parte de Paul McCartney en respuesta al deseo de Jane Asher, su novia, de hacer un tour por Inglaterra como actriz, mientras que Paul quería que ella permaneciera a su lado, apoyándolo en la carrera musical y, por tanto, renunciando a la carrera profesional de ella. En esta canción, el sujeto varón trata de convencerla a ella de aceptar la postura de él y, para reforzar su intento, incluso introduce un elemento de chantaje emocional, ya que amenaza con la ruptura de la relación si ella no se aviene a las exigencias de él. Entonces dice, We Can Walk It Out, We Can Walk It Out, Podemos resolverlo, Podemos resolverlo, y luego dice, Think of what you are saying. You can get it wrong, but still you think that it's right. Piensa en lo que estás diciendo. Puede que estés equivocada, pero que creas que llevas la razón. Y ahora dice, Think of what I am saying. Piensa en lo que yo estoy diciendo. Podemos resolverlo y arreglar las cosas. O bien, y aquí viene la amenaza, no velada, sino explícita, o bien podemos decir, Buenas noches. Es decir, la está amenazando con acabar con la relación si ella no se aviene a las condiciones impuestas por él. Frecuentemente, la mujer es considerada culpable de la ruptura amorosa cuando se llega a este desenlace final. Por ejemplo, en una canción como Ticket to Ride, que pertenece a la primera etapa de la carrera musical de los Beatles, el sujeto lírico expone que la chica decide dejarlo, bruscamente y sin dar explicaciones, con lo que ella resulta vilipendiada. Dice, no sé por qué ella está viajando tan lejos. Debería pensárselo dos veces. Debería actuar bien conmigo antes de que ella llegue a decirme adiós. Debería pensarlo dos veces y debería actuar bien conmigo. Por otro lado, el tema What Goes On está incluido en el álbum Rubber Soul de 1965. En realidad, esta canción es una composición antigua de John Lennon, que se remonta al periodo de The Quarrymen, es decir, entre 1957 y 1960. Es una canción que encaja mejor en la primera etapa de los Beatles, ya que versa sobre un amor adolescente. El chico le reprocha a la chica su infidelidad, después de haberla sorprendido traicionándole con otro hombre. La canción básicamente incluye tres elementos principales. El motivo que provoca la ruptura, que es la infidelidad de ella. Los sentimientos que esta ruptura despierta en él, que son básicamente sentimientos de desolación. Y finalmente, la decisión de él de poner término a la relación. Si bien este tercer tema solo aparece sugerido. Aquí en la letra, ¿Qué pasa por tu corazón? ¿Qué pasa por tu mente? Me está destrozando cuando me tratas de una manera tan poco amable. Entonces, se aprecia claramente que se culpabiliza a ella de los problemas de la pareja y de la posible ruptura. Igualmente, en la canción For No One, perteneciente al álbum Revolver, se responsabiliza a la mujer amada de la ruptura. Ocurrió una cosa. En marzo de 1966, Paul y Jane fueron a esquiar a Suiza. Después de una pelea de pareja, una más, él se encerró en el baño y comenzó a escribir esta balada amorosa, una de las canciones más emotivas del repertorio de los Beatles. Es habitual en la tradición de canciones amorosas que el sujeto se dirija a su amada en la segunda persona del singular, tú o you, de tal manera que el yo y el tú forman una unidad romántica. En cambio, en esta canción, el sujeto se refiere a su chica en tercera persona del singular, she, lo que sugiere distanciamiento emocional, mientras que se refiere a sí mismo o se dirige a sí mismo con la segunda persona del singular, you. Por otro lado, se contrastan los sentimientos de él caracterizados por el dolor, la sorpresa y el miedo al futuro con los sentimientos de ella, marcados por el desapego y la falta de necesidad. Ella no necesita al chico ya más. Por ejemplo, en el verso 6, Y en la última estrofa Y en sus ojos de ella no ves nada, ni un signo de amor tras las lágrimas que no lloran por nadie. Un amor que debería haber durado años. En unas pocas canciones aparece una figura empoderada de mujer tomando la iniciativa en la relación amorosa e imponiendo su voluntad. Así, en Norwegian Wood, la chica lo lleva a él, al sujeto masculino, al apartamento de ella. Lo incita, pero finalmente decide no mantener relaciones sexuales con él. Para decepción y enfado del sujeto lírico masculino. También, esta mujer empoderada, pero que es objeto de la crítica del sujeto lírico, aparece en la canción GER, donde también aparece una mujer dominante y empoderada, pero que es descrita por el sujeto críticamente como manipuladora, mentirosa, persuasiva y arrogante. A partir de este examen, hemos llegado a la conclusión de que los Beatles componen un grupo de canciones de amor que pueden tomarse en conjunto como una secuencia petrarquista. Este grupo presenta una visión masculina del amor y de la mujer. Se presentan diferentes etapas de la relación amorosa, desde el flechazo inicial hasta la ruptura final. Algunos de los motivos literarios tratados son el enamoramiento a primera vista, la noción idealizada del amor romántico, y los momentos de felicidad, pero también los problemas y dificultades inherentes al amor, como infidelidad, celos y destén. Y finalmente, la ruptura amorosa. Es de notar que se ofrece una perspectiva masculina de la relación amorosa. En caso de desacuerdo, se pretende imponer la postura masculina a la mujer. Las dificultades del amor son ocasionadas, según el sujeto lírico, por la actitud desleal e inconstante de la mujer. La responsabilidad de la ruptura final siempre recae sobre la mujer. Cuando se representan mujeres empoderadas y con iniciativa, estas mujeres son descalificadas. En realidad, se está recreando el tópico misógino de la mujer como un ser mudable, inconstante e infiel. Es el tópico que se decía en latín como varium et mutabile semper femina. La mujer es siempre una cosa variable y mudable. Este tópico aparece en muchísimos autores antiguos, desde el poeta griego arcaico Semónides de Amorgos hasta Shakespeare, pasando por Catulo, Juvenal, etc. En definitiva, el análisis de las letras de algunas canciones de los Beatles, desde una perspectiva filológica y literaria, pueden servir de plataforma para una deconstrucción feminista, desde una perspectiva de género, con el objetivo de denunciar el machismo subyacente a estas canciones. Muchas gracias. Eso es todo.